Don Javier Aguirre, delegado de la Secretaría de Gobernación de Guanajuato y coordinador de los delegados federales. Un gusto tenerlo aquí. Hace mucho que no lo veíamos. Arnoldo, me da gusto verte. Muy bien, contento. Bueno, platícanos de este... Contento y feliz de estar aquí contigo. Pero platícanos de este evento que inició la semana donde los delegados federales rindieron un informe bueno concurrido en la Alóndega de Granadita. Es muy simbólico, además. Mi pregunta, sobre todo en el sentido, ¿es una especie de contrainforme a lo que hizo Miguel Márquez en marzo? Mira, puede haber muchas interpretaciones, Arnoldo. La verdad es que no es la primera vez que lo hacemos. Lo hicimos el año pasado también. Lo hicimos en Guanajuato Capital. Lo hicimos en un foro cerrado. Aquí, lo importante del evento finalmente es que los 55 delegados federales tuvimos la capacidad de poder compartir con lo que es la sociedad guanajuatense lo que venimos haciendo a lo largo de un año. Este evento quisimos ser respetuosos, por supuesto, para evitar malas interpretaciones frente al gobierno del Estado. Lo hicimos un mes después de esto. Pero significativamente yo te quiero decir que fue una participación abierta en un ejercicio que la propia Secretaría de Gobernación nos ha obligado, nos ha instruido a hacer y que lo vamos a hacer no nada más circunscrito a este evento. Ahí mismo comenté, frente a la audiencia, a los cientos de guanajuatenses que nos hicieron el favor de acompañarnos, que este va a ser un ejercicio primero versus próximos 10 informes que vamos a generar a través de los 10 gabinetes sectoriales. Y cada gabinete sectorial va a hacer su propio informe presentando a los resultados que venimos desarrollando a lo largo de este año. Yo creo que es un evento significativo, un evento donde estuvieron presentes prácticamente todos los delegados. Pero no hubo representación del gobernador. Ustedes sí estuvieron en el informe del gobernador. No llegó nadie del gobierno del Estado. Yo en lo personal lamento mucho que el gobierno del Estado no haya podido... ¿Cuál es tu lectura? Mira, no quiero darle ninguna interpretación, Arnoldo, porque lo peor que puede uno es engañarse así mismo. ¿Tú ya te comunicas con el secretario de gobierno? A mí a lo personal, yo lo comenté, les participamos, probablemente la agenda complicada del gabinete se dio. Yo creo que es una descortesía. Ni una disculpa. Mira, yo creo que al final del camino no lo tomo personal. Yo creo que es una descortesía nada más. Con el gobierno federal. Yo creo finalmente... Pero todo el tiempo está el gobernador pidiendo más intervención federal en Guanajuato. Y así ha sido siempre. Seguridad, recursos. Yo voy a donde me invitan. Con agua, el tema del zapotillo y luego no va. Yo voy a donde me invitan, Arnoldo. Y al final del camino, si no voy, expreso una disculpa o si no mando una representación. No lo tomo personal. Lo considero una descortesía. No nada más al grupo de los delegados, pero finalmente tiene que haber una implicación logística. Hasta hoy no he tenido yo una comunicación ni con el gobernador ni con el secretario de gobierno. Yo me he estado esperando algunos días. No lo tomo tampoco a mal. Finalmente ha habido una coadyuvancia respetuosa entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Sobre todo en el contexto de la resolución de los problemas. Y eso es algo que nosotros hemos manifestado permanentemente. No hay tambores de guerra. Simple y sencillamente, aquel individuo guanajuatense que piense que la resolución de los problemas se da con una participación exclusiva de un solo actor político, está mal, está faltando la razón. Aquí hay una coadyuvancia importante entre los tres órdenes de gobierno. Y lo digo de manera también muy clara. La única instrucción precisa, puntual, que yo recibí al inicio de este mandato, al inicio de mi gestión, fue tener una extraordinaria relación con el gobierno del Estado y con Miguel Márquez. Con quien yo siento una gran empatía. Y lo he expresado en público y en privado. A ti te lo he comentado como tal. Al final del camino, creo yo, que así lo han desarrollado también los propios delegados. Dentro de estos 10 informes habrá uno, me imagino, referido al tema de seguridad pública. Eso lo estamos ponderando por una simple y sencilla razón. Porque el grupo, el tema de la seguridad pública en el Estado, hay un grupo de coordinación que tú lo conoces perfectamente bien, quien lo integra, hay funcionarios del gobierno federal que lo integra, el propio ejército, el delegado del CISEN, de la Procuraduría General de la República, el propio delegado, el comisario de la Policía Federal. Pero es un escenario en donde exclusivamente lleva el liderazgo del gobernador Márquez. Y así lo hemos marcado. Para llevar un principio de orden, para que pueda desarrollarse una estrategia que tiene que además ser discreta por la eficiencia que tiene que tener. En ese tema lo estamos considerando... Pero si hay un debate público, Javier, sobre qué tanta intervención debe tener la federación, qué tanto corresponde a los municipios, cuál es el papel del Estado, sobre todo ante el fracaso que hay en el tema. Al final del camino, Arnoldo, y coincido contigo, al ciudadano común y corriente, al ciudadano guanajuatense, no le importa saber si son delitos federales, si son delitos del orden común, qué tipo de delito finalmente. Lo que le interesa es... Vivir como vivía antes. Exactamente. Que tenga la garantía de una seguridad, de una convivencia social, de poder salir a la calle, de poder salir a cualquier evento. Pero finalmente es una exigencia que está teniendo la gente y en particular el gobierno federal está consciente de ello. Es por ello precisamente que el gobierno le ha cumplido a Guanajuato en los tres sistemas y en los tres elementos que ha generado. En la parte de inteligencia, en la parte de infraestructura y en la parte personal. Hay que entender también que son recursos que se dan entendiendo una problemática regional y nacional y que todos los recursos, en este caso, son insuficientes. Hay que seguir trabajando en el tema. Leímos tu intervención con atención. Fuiste el orador que mandó el mensaje político, digamos, en esta reunión de delegados. Y a mí particularmente me fijé en el tema donde hablabas de ponerse a chambear y no hacer trabajo, digamos, electoral antes de tiempo. Creación de estructuras que tiene una referencia muy clara a algo que está pasando en el PAN. Protagonismos excesivos basados en organizaciones del partido que tiene que ver con lo que está pasando con algunos priistas. ¿Era necesario? ¿Crees que hace falta poner a todo el mundo en orden? Yo creo que... Yo no soy nadie para poner en orden a ninguno de los actores políticos tanto propios como... Vi cabezas en periódicos que en ese sentido... Bueno, yo creo que son interpretaciones en base a los propios intereses que van generando distintos actores políticos. Yo soy muy claro y qué bueno que me permites tener la oportunidad de platicarlo y aclararlo aquí. Yo soy un actor político más, finalmente. Cumplo una responsabilidad tanto en las atribuciones de la Secretaría de Gobernación como coordinar a los delegados federales. En este caso, yo estoy siguiendo exclusivamente la línea de acción que el propio presidente de la República marca. Yo, mira, estaba escuchando con mucha atención a nuestro querido amigo y de muchos años, José Luis Romero Hicks, que planteaba la idea de que cada candidato se manifestara o cada precandidato se manifestara. Me voy al antecedente. Yo creo que todos los seres humanos tenemos aspiraciones de todo tipo. Aspiraciones profesionales. Yo creo que tú tienes aspiraciones profesionales. No sé si se ha ganado un Pulitzer o no, pero al final del camino las tienes. El equipo León... El diputado Juan Carlos Muñoz le dio una disculpa a Carmen Pizano. Es mi aspiración principal en este momento. Finalmente, eso es un tema, pero el equipo León aspira a ser campeón. Sí, con muy malas creencias. Y así al final del camino todos tenemos aspiraciones. En lo particular, aquel político que te diga que no tiene aspiraciones en su vida profesional está mintiendo, está faltando la razón. El tema no es si tiene o no tiene aspiraciones. El tema son los momentos para poder manifestarse. Y yo no estoy de acuerdo con nuestro amigo José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, en el sentido de que de alguna manera se manifiesten los actores políticos que están buscando competir para una posición. Hoy no es el tiempo. El presidente ha sido muy claro. Y las reglas del partido, lo dijo el propio presidente Ochoa Reza, el final del camino es primero la estructura, primero el programa, y después veremos los perfiles de los candidatos. El presidente fue muy claro. El presidente nos dijo a trabajar. Es momento de unidad nacional. El momento que vivimos, de verdad, se nos olvida. El momento que vivimos en el contexto internacional es muy delicado en todos los sentidos y en todos los sectores. Entonces, yo lo único que digo es esto. La resolución de obtener un premio profesional se da en función de resultados. Y para resultados se da en función de trabajo. Yo respeto muchísimo las voces de mis compañeros de partido. Lo respeto tremendamente desde hace muchos años. tengo una relación personal con todos y no quiero personalizarlo en alguien con todos. Pero finalmente yo creo que necesitamos atender el concepto que significa trabajar. Hay que sacar los problemas. Pero hay un tema preocupante que sí está sobre la mesa y es el asunto del recurso público que además es cuantioso, es uno de los más importantes, que se destina al desarrollo social, al combate a la pobreza, a resarcir las desigualdades en este país. Sabemos que en la federación la delegada de Cedesol está dejando el cargo en medio de una nube de opacidad y de cosas que no conocemos pero donde se señalan cosas hasta que como auditorías, malos manejos, manejos vinculados a cuestiones de respaldar aspiraciones políticas. Y lo vemos igual en el Estado que se reúnen los alcaldes con el secretario de Desarrollo Social también a formar estructuras cuando ellos manejan recurso público importante. Lo más preocupante es que no se consigan las metas. Tú mismo lo has dicho, vivimos un momento importante. Hay gente que está esperándose dinero para vivir, para comer, para acudir a la escuela. Esto no es observable desde todas las instancias. Para mí es de una manera muy pragmática. Es la instrucción del presidente atender a todos los guanajuatenses de los 46 municipios sin importar el tamaño, el número de habitantes, la composición política y electoral de cada uno de los municipios. Ese es fundamental. Me llamó la atención que Diego Sinoe Rodríguez Vallejo defendió a Claudia Navarrete en los medios de comunicación. Con todo respeto y yo también tendría por qué defenderla. Claudia, en lo personal, para mí, en lo personal, fue mi amiga, es mi amiga y será siendo mi amiga. Primero. Segundo, lo que yo conozco, la forma en que se desarrolló en la delegación fue de una manera eficiente. Te quiero recordar una cosa, Nulo, nosotros somos delegados, precisamente vinimos de funciones e instrucciones que vienen de oficinas centrales. No había malos manejos. Si tú me preguntas por qué razón le están pidiendo que se retire, no lo sé. Esperemos que nos dicen de oficinas centrales. Yo lo único que quiero aclarar y así lo digo públicamente. Este amasijo de rumores de que no presenta su carta de renuncia, de que no aparece, de que no la encuentran. Mira, yo lo único que te puedo aclarar de manera muy puntual es que yo recibí una comunicación por parte de un funcionario de Cedesol en donde pidió que el subdelegado se iba a reportar conmigo para tomar como encargado el despacho la delegación. Y no tenemos más. El día de antier en la noche El día de antier en la noche tuvimos la oportunidad de un mensaje de comunicación de que iba a haber una conferencia de prensa para tal. Yo entiendo Cedesol es una entidad muy controversial muy polémica y no sé si finalmente el exdelegado Claudio Navarrete tuvo un paso controversial o polémico en la delegación. Eso finalmente no me toca juzgarlo a mí. El escenario de la coordinación no significa ser jefe de ellos. Son mis pares. Yo actúo en consecuencia de ellos y diseñamos una política integral en todos sentidos. Es más también te quiero resaltar he recibido comentarios amenazantes en varios ejercicios que no quisiera hacer los públicos en donde de alguna manera me responsabilizan del tema. Yo no la removí. No tengo por qué remover un delegado. Son mis pares son mis compañeros trabajamos de manera conjunta. Bueno pero el tema central es ¿están bien aplicados los recursos para el combate a la pobreza o se están usando como en este país ha sido costumbre en el pasado para formar estructuras políticas? Lo que yo tengo entendido lo que yo conozco en ese sentido se han aplicado de manera correcta si hay algún proceso administrativo que se le quiera fincar o no fincar no nada más a ella nosotros debemos estar abiertos. Nosotros en el gobierno y regreso al tema del informe en el gobierno federal estamos tratando de ejercer un escenario de transparencia y rendición de cuentas. Mira otra controversia que se dio en los días previos y posteriores a nuestro evento de la Alhóndiga de Granaditas es precisamente ese escenario que por qué estábamos tan movidos los delegados que por qué estábamos tanto en medios que por qué salíamos hoy por hoy el México moderno que vivimos nos implica tener una forma nueva de hacer política y tener una capacidad para poder salir y tener una convivencia una comunicación con todos los sectores sociales del Estado yo te pido que me comentes cuando habías visto un delegado de gobernación que salía tanto a los medios o algunos otros delegados realmente se volvían otros escenarios laterales con otros intereses políticos donde los delegados no aparecían hoy veo a todos mis compañeros delegados en todos los medios en todos los municipios y esa es una instrucción que tenemos pero de manera muy puntual del secretario Osorio Chong bueno y finalmente buscaras al gobernador para saber por qué no acudió ningún representante del Estado a este informe mira entiendo que está en Estados Unidos ahorita yo platicué con el secretario de gobierno no es importante Hernando de verdad a mí las formas los políticos guanajuatenses tradicionalmente hemos ido de muchas formas ahorita escuchaba una clase de historia que nos daba nuestro amigo Romero Hicks en ese sentido yo lo respeto mucho son formalismos necesitamos ser más pragmáticos de verdad yo creo que hay que ir para adelante independientemente de los gestos la colaboración fluye la colaboración está ahí y tan está ahí que están los recursos permanentes todos los programas son cientos de programas obras servicios que el gobierno federal por instrucciones del presidente Peña Nieto se están aplicando en Guanajuato y no es como dirían los chavos no es ningún rollo ahí están las cifras los highlights del informe del impacto federal no te podría dar uno Arnoldo porque también faltaría a la corresponsabilidad que implica tener 50 delegados federales hay 5 del ámbito de seguridad son 50 operativos que la verdad yo me asombro me encantaría compartir contigo un video que presentamos de los resultados del impacto que se tiene no nada más en orden cuantitativo es muy bonito decir cifras es muy bonito decir 45 mil millones de pesos no el impacto que tiene la gente el número de beneficiarios que hay yo te puedo decir nada más uno el Issste tiene un impacto directo en 425 mil personas en el estado o sea es uno de tantos y hay un trabajo importantísimo mira es que no quiero personalizar pero nuestro delegado por ejemplo Víctor Hugo Pineda el de Zagarpa tiene un programa directo y permanente él prácticamente no está en su oficina está directamente con todas las comunidades en todos los distritos en todos los municipios la verdad es una labor que yo en lo personal me siento muy orgulloso de poder participar con mis compañeros delegados y le voy a pedir que vengan varios los titulares de gabinetes editoriales porque yo en lo personal y lo digo de verdad de frente me siento muy honrado de ser el coordinador de todos ellos son gente seria comprometida y muy responsable dos temas inversión federal que impacta a León el paso a desnivel Benito Juárez y Zapotillo mira no quisiera entrar en detalles porque tú sabes que al final del camino esto va a cambiar concluye por lo menos antes de que termine el gobierno de Enrique Peña por supuesto que sí y en el caso a ver hay compromisos puntuales de todas las obras viales el delegado ha sido muy puntual y yo estuve hace un mes aproximadamente en una reunión generando este escenario de gobernabilidad y comunicación en lo personal yo le agradezco la oportunidad que nos ha dado López Santillana de tener esa conversación de manera directa en esa reunión llegaron las constructoras hicieron compromiso directo frente al gobierno municipal y frente al gobierno federal ahí están las fechas no es por falta de recursos no por supuesto que no porque además las constructoras han hecho una responsabilidad han generado una responsabilidad también con recursos propios en términos de financiamiento el zapatillo yo tengo entendido es un tema que no lo tengo aquí a la mano tengo entendido que se está generando escenarios de coordinación entre el gobierno del estado desgraciadamente pues las cosas no han funcionado como tal pero yo quisiera pensar también Arnoldo y lo dejo en la mesa de los medios los convenios de colaboración que hubieron antes del proceso del zapatillo las presas y las represas que se generaron para que antes del zapatillo León tuviera ese abasto de agua es un tema complejo mira lo digo de una manera muy sencilla los problemas que vive el estado los problemas que tiene el país no son producto desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto desde el primer día traemos problemas de hace 25 años de contaminación de infraestructura de seguridad pública todo tiene una consecuencia bueno pero hay una continuidad y eso hay que revisar mientras al gobierno para resolver problemas o hacerlos avanzar sin evadir responsabilidades pero también sin echar culpas a los otros yo estoy preguntando no culpando solamente preguntas no no estamos hablando de responsabilizando nunca utilicé la palabra el tema con agua es el agua cuando llega León o sea se tenía pensado que 2019 parece que esto ya no será posible hay un tema también ahí con Avengo habrá que revisar la situación financiera de la propia empresa como también sin que me lo pregunte si de frente lo digo el tema del hospital del seguro social aquí también hay un tema financiero de la propia empresa ICAT se están derivando ayer tuvimos la visita del director del seguro social hay una evaluación o sea el gobierno no para finalmente el gobierno federal está permanentemente actuando y yo Arnoldo de verdad te ofrezco y te agradezco mucho la oportunidad que tengo de venir a platicar aquí contigo de platicar cualquier tema no hay que evadir temas yo creo que la gente merece que uno tenga esa como el de que pues tú ser considerado precandido en base a este tipo de presencias yo le agradezco mucho a mi compañero José Luis Romero Hicks le agradezco mucho a Bárbara Botello hoy en la mañana le agradezco el día de ayer a Miguel Ángel Chico sus definiciones y sus percepciones ahorita ese no es el tema el tema es que tenemos que ponernos a trabajar el que aspire a algo y lo digo con mucho respeto cuando menos en mi concepción política y esa es la instrucción que yo tengo del secretario de gobernación y del presidente de la república para obtener un premio político electoral tiene uno que presentar resultados y para resultados hay que trabajar no nos engañemos ni tampoco nos presionemos la política es pasional te insisto en el caso de nuestra amiga Claudia Navarrete he recibido comentarios hasta de índole personal acusándome documentados por si llegara a pasar algo pero al final del camino al final del camino no es necesario para qué no tiene ningún sentido mejor nos sentamos a platicar volvemos a lo mismo la política no es confrontación es de ah lo voy a buscar con sexo muy bien eso lo propusieron a Carmen Pizarro en el congreso vamos a platicar dijimos no vamos a denunciar yo creo que Carmen tiene todo el derecho de hacerlo yo repruebo tremendamente esto el asunto de los periodistas la afectación no porque esté esto aquí ni que sean mis amigos pero al final del camino yo creo que los periodistas tienen todo ese derecho de primero de buscar las garantías para cumplir con su responsabilidad podemos que empiecen a pasar cosas que no ocurrían los legisladores no quieren entrarle al tema de una ley se hacen patos presentan iniciativas muy flojitas el secretario Solio Chong ha sido muy claro en esto el respeto y dar las garantías a todos los periodistas a todos los integrantes de los medios de comunicación porque finalmente somos mexicanos somos guanajuatenses y nos merecemos vivir con tranquilidad muy bien Javier muchas gracias gracias Hernando éxito en todos tus proyectos éxito muchas gracias los explícitos y los implícitos no hay implícitos simplemente trabajo muchas gracias Javier Aguirre es delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato continuamos le dije que va a ser un programa muy político el día de hoy y así va a seguir